Este joven identificado como Daniel Pedroso tiene una condición especial. Daniel salió desde el viernes pasado de su vivienda ubicada en el barrio Ramaral y hasta la fecha no ha regresado. El viernes en la noche mi hermano que tiene 24 años, se llama Jesús Daniel, se perdió, o sea por un descuido, se salió de la casa y este es el momento que no ha llegado. O sea él en otras ocasiones hace lo mismo pero él regresa. Notablemente preocupado, sus familiares lo buscan pero hasta el momento no han recibido ninguna señal de dónde pueda estar el joven. Tiene síndrome de Down, el eje especial, entonces él conoce Barranca, él otras veces hace lo mismo, se sale pero regresa. Ya hoy estamos a lunes y no ha regresado, ya lo hemos publicado por clasificado, o sea el motivo es para que me ayuden a publicar la foto para ver si de pronto alguien lo ha visto o algo. Acudieron a los barranqueños para facilitar su ubicación. Descapacitados, o sea por la condición de él que tiene síndrome de Down, que de pronto haya salido de Barranca o si alguien lo tiene pues que nos avise. ¿Qué número se pueden comunicar contigo? Al mío, al 316-568-5987, 317-460-6013. Según los familiares de Daniel, las autoridades ya tienen conocimiento del hecho. Gracias. 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 Gracias.